Toma, 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 toma Au, shit, au, shit Bueno, chavales Vamos a poner enemigo final Au, como Me he matado de los toques Vale, gente Vais a ver el que es el mejor juego Que podéis conseguir en Steam Por menos de un euro, ¿vale? Creo que valía menos de un euro Ahí va, uh, se ha puesto esto What the fuck? No va, tío, Dios mío Mirad esta maravilla, chat No se copia de Minecraft, tranquilos Ah, que tengo que conectarme un servidor Qué susto, tío Tengo un pico ya, tío Ok, está maravilloso Vale, esto es muy original Creo que no hay ningún juego que se parezca a esto Esto es mejor que el Minecraft, tío Minecraft con RT ¿Pero de dónde has salido tú? No, hombre ¿Cómo anda esto? Ah, what the fuck? Míralo, tengo más espacio que el Minecraft, tío Ah, salen del suelo Wow Mira, spawnean mejor que los... Fuera Vale, está controlado, chavales Nos vamos de aquí Minecraft con sangre Saltas dos bloques a la vez, tío Esto es mejor que Minecraft Mira, mira, mira ¿Puede ser Minecraft para hacer esto? No, no puedes Porque este juego es mucho mejor, tío Voy a huir, voy a huir Ah, ¿pero cómo? Bueno, what the fuck? Pero, ¿cómo corren tanto los putos zombies, tío? ¿Pero qué es eso? Socorro ¿Pero eso qué es? ¿Por qué hay un dragón? ¿Y por qué las bolas parece que no puede esquivarlas? Amigos ¿Esto qué es? Oye, se ve bastante bonito así, ¿no? Salt, estamos en el final del juego Este es el Ender Dragon ¡Muere, dragón! ¡Me he reventado! ¿Dónde está mi vida? No hay vida, ¿no? Esto es como el Call of Duty Oh, shit Oh, shit ¡Ah! ¡Ah! Se corró No se puede matar, ¿no? Vamos a ignorar al dragón, tío Amigos Al norte ¡Pero es que corro muy poco! Haz clic para reiniciar Tío, y tengo que reiniciar todo ¿Y si me meto en la cueva? Ah, son antorchas Chat, eh Como en el Minecraft Lo mejor que puedes hacer en este juego Es cavar recto hacia abajo Capa 12 Vamos hacia la capa... ¿Qué ha sido eso? No he entendido Tiene mucho rango, eh ¿Qué suena? Suena como si hubiera un T-Rex por aquí ¡Ey! Encontramos la... ¿Cómo se llama? ¿What? ¿Qué es esto? Hemos entrado en el Nether Pero sin portal, tío Mucho mejor que el Minecraft, tío Está claro eso Obviamente es superior al Minecraft, tío En todos los sentidos ¿Puedo de alguna forma no morir? Es que no te puedes agachar ¿Por qué, tío? Sprintar, saltar ¿No han hecho un botón de agarrarse? A ver, hay que seguir por aquí, chat Hay que seguir avanzando ¡Oh! ¿What? Y ahora ha desaparecido Ah, hay otro Voy a fabricar algo mientras ¿Puedes hacerte un lanzacohetes en Minecraft? No, tío ¿Pero qué es esto? Esto es igual que el de Minecraft ¿Puedes hacerte una maldita espada láser en Minecraft? No lo creo, amigo No lo creo, tío Tiene muchas cosas este juego Un reloj Qué útil Muy bien Muy bien Piedra de sangre Uh ¿Hay daño de caída? ¡Ah! ¡Es lava! ¡Es lava! Pero he sobrevivido a la caída Wait, wait, wait Vamos a repetir eso Pero si está aquí mi cueva hecha, chavales ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde he ido yo? Por aquí ¿Hay daño de caída? Hay daño de caída Pero te curas Mejor que el Minecraft Ya lo he dicho, tío Vale, vale, vale Ok, entonces Eso es lava Y esto no Tío Puedes irte Corre, 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 corre No, eso es lava Corre para otro lado Corre para otro lado Estamos en el nether, chavales Oh What? No, pero ¿Cuántos bichos hay aquí? ¿Cuántos bichos? No Se cortó Oh Fuck Espera, que vuelvo a bajar por vosotros, eh Por vosotros Ahí va Au Au Ah Vale Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Esta vez aguantamos más Hay muchos zombies aquí, tío Bueno, chavales Vamos a por el enemigo final Au ¿Cómo? Me he matado de los toques Ok, bueno Creo que Sí, creo que ya he exprimido este juego al máximo Chá Te he sacado todo el juguillo que hay Creo que no se puede Ya he hecho el speedrun Ya he hecho el speedrun No se puede hacer mejor que esto, creo yo, eh Ya, eh Creo que mejor que esto no se puede Pues otra vez, tírate No quiero volver ahí Dios Otra vez Acaba de volver ahora Ha vuelto hace rato, eh Bueno, a ver Ah Bueno, esto es lo que quería hacer Vale, la cuestión es que aquí hay bichos muy fuertes Y Spawnear en tu espalda, tío Es como el cyberpunk Yo creo que el truco es no parar de girarme Toma Toma Pero Oh Están tirándose del cielo Esa tío una espada Voy a quedando palas Pégale Desgraciado Pégale Toma Morir, cerdos Este es el final boss, chat ¿Qué está pasando? Dios mío Esto está muy intenso Ah, no Tío, ese zombie no se quiere morir Mira si me ha gastado el cuchillo a tope Yo creo que ya he jugado suficiente para demostraros que este juego es mejor que el Minecraft, ¿no? Castleminer Z Sí, el Minecraft se copió del casterminer, tío Pero lo hizo peor porque puso creepers en vez de zombies mamadísimos Por favor, eh Oh, 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 oh Se ve bonito por lo menos, eh Está chulo Vale, supongo que eso es la muerte Vamos Vale Vale ¿Qué pasa aquí? Hemos encontrado en la fase secreta, chavales Esto es muy trippy Ok Decisiones tan simple como ir derecha o izquierda Ya lo sé He ido derecha Tita sea Pero la opción no importa si el resultado es el mismo Gracias, juego Tío Vuelvo atrás Oh Cuando has vuelto por donde estabas Las cosas no son siempre como las recordabas Oh What the fuck Oh Escape What the fuck ¿Qué es este juego? What Oye, este juego me está encantando, tío ¿Qué demonios? La muerte solo te encontrará si tú no te mueves hacia ella Fly Y si Y si No Ha dicho fly Me está rayando esto muchísimo Cuando me muevo Se vuelven loquísimos ¿Cómo eso me mata? Ah, pues no No me mata ni nada, ok Algunos caminos son ir recto Ok ¡Fui recto! La vida tiene una manera de empujarnos en la dirección correcta Tío, todo esto ha cambiado Unos pocos pasos hacia atrás te harán moverte hacia adelante ¿Qué dices? Tío, esto es una rayada Es como el superliminal Lo que juega Albert Einstein A veces necesitamos ver el mundo desde la perspectiva de otro Wait Acabo de atravesar este cristal ¿Cómo? Tengo una pistola ¿Qué es esto? Oh, no Ah, entiendo lo que hace esto ¡Qué guay! Wait Oh, qué chulo, tío Ahora son pundes raros Pundes guays No mires hacia abajo Me voy a caer, ¿verdad? Oh, what the fuck ¡Ah! ¿Qué? Ida de olla Me trolearon Todos los juegos que juego son niveles troll, tío Mucha curiosidad Puede sacar lo mejor de nosotros ¿No? Vale, igual Don't look down Vale, no miramos hacia abajo Venimos ¡Oh! ¡Claro! ¡Ja, ja! Si te estás dando cuenta solo O sea, si te estás fijando solo en el camino correcto No tendrás más suficiente para después ¡Pum! Pase, amigo ¡Escape! ¡What the fuck! Este juego me está rayando la cabeza muy fuerte, chat Es donde estaba antes, tío Chat, no entiendo Me queda atascado Odio esto Joder, es que esto es muy limitado ¿O puedo coger esta y volver a...? ¡No puedo volver atrás! Pues, chat Me da que hasta aquí hemos llegado en el juego ¿Eh? ¿O puedo llevarme esta? ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya está! ¡Ya estoy, ya estoy, ya está! ¡Uh! ¡Uh! Baby ¡Uh! Baby 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 Nos llevamos Una Dos Tres ¡Pum! ¡Pum! ¿Por qué es por donde he venido? ¿What? ¿Y de qué me ha servido esto, tío? ¿Y de qué me vale? Tengo que conseguir traerme todas, chat ¡Claro, claro, claro, claro! Yo entiendo Mira ¡Pum! Entonces ahora ¡Pum! Paso ¡Pum! ¡Pum! Tengo cuatro ¿Aquí no he llegado antes? ¡Fuck! Me he quedado atrapadísimo ahora He conseguido las cuatro y me he quedado atrapadísimo El juego está chulo Creo que para probarlo ha estado bien Pero el juego está muy chulo ¿Cómo se llamaba? El juego se llama Antichamber Me ha gustado, me ha gustado, tío Me ha gustado el puto juego Estaba raro ¡Suscríbete al canal!